Su ambiente encantador, su gente, su mar, su sol, su alegría, música y su gastronomía Ave María, qué hermosa es Lima, mi linda bahía Chorrillos, la Herradura, Barranco y Magdalena del Mar La Costa Verde, Miraflores, Larcomar También el Regatas, el Terrazas y el Guaiquiqui La Rosa Náutica y San Miguel Bañada por el Mar de Grau Desde Chorrillos hasta el Callao Toda esta extensa playa Nado el héroe José Olaya Toda esta extensa playa Nado el héroe José Olaya ¡Feliz aniversario Lima! ¡Toma! ¡Ah sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡De punta y taco! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! La belleza de su litoral Lima es para disfrutar La única capital sudamericana Ubicada frente al mar Punta hermosa, león dormidos Santa María Asia, Totorita, San Bartolo y Conchán Punta Negra, Las Palmas y Jaguay Punta Roca, Ancón y Chancay Ciudad de los Reyes De belleza virreinal Su pasado, su presente Sigue siendo sorprendente Cautivante de noche y de día Así es Lima, mi linda bahía Cautivante de noche y de día Así es Lima, mi linda bahía Ah, 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 ah ¡Gracias!